golpearon a la mamá de la norma, ese día yo había soñado de que habían acertado a alguien y que la habían golpeado, entonces yo desperté gritando y como ahogándome pero era un ataque lo que le daban era como pesadilla así, bien raro entonces ahí vine yo y le conté a la mona, por eso que le conté mira acaba de soñar con eso y todo eso y ya después más tarde salió la bulla que la mamá de la norma no, yo ese día, de hecho por eso ni me quería ir en el carro soñaba que iba a tener pero un accidente ese día no me acuerdo a quien de ustedes se lo dije, que había soñado entonces le dije yo a mami, mami no sé pero no quiero ir le dije yo, ahora vamos, me dijo porque, bonita mejor porque ahorita ya me alisté, me dijo y todo, ya me hizo que me alborotara yo entonces vine yo y le dije, bueno vámonos pues le dije yo, pero venía siempre con eso entonces agarré el carro, le paré allá entonces iba platicándome y entonces yo le dije de que no me sentía a gusto yendo en el carro entonces me dijo, vamos en bulla yo que se quite, que se quite eso me dijo, tal vez es un mal presentimiento que tenés mamá me dijo, bueno, llegando allá yo le dije, va a ir a comprar los venenos me dijo, sí, me dijo, te lo voy a meter al carro y después nos vamos para el super vaya, le dije yo, entonces, parque el carro me metí, va al parqueo y él se quedó afuera pasó todo, pero cuando yo la vi todo esto bañadito en sangre créanme, no sé ni cómo hice, yo fue a llevarla al hospital yo conocí, yo después ya cuando estaba en el hospital porque estaba solita no, 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 pero yo lo voy a decir algo meditaba cuando estaba solita en el hospital estaba yo así sola y toda bañada así de sangre entonces estaba meditando como dije yo si yo hubiese podido evitarlo lo hubiera hecho pero ella necia de querer venir decía yo, como que me culpaba yo misma mire porque le hice caso entonces decía yo, a lo mejor no le hubiera hecho caso pero ajá y la mujer me quedaba viendo yo con las lágrimas así y estaba bañada así entonces me quedaba viendo y después me dijo, le doy un consejo sí, dígame, le dije se acercó la mamá y trabajala y me ponía la industria no se culpe por lo que pasó porque son cosas mejor que ya están destinadas y entonces yo le dije yo no voy a decir algo yo no voy a decir algo yo tengo una regla con esa cuestión ah, le baja pues no otro tipo de regla ah, ok así como de camarón es que hay gente que solo soñando pasa cámara y siempre mire que mire que yo tengo una regla no, una norma digamos ajá, ajá, la de esta yo digo bueno, a mí así me enseñaron cuando alguien te vea a contar un sueño si es bendición agarrarlo si no es bendición no tienes por qué agarrarlo no lo aceptas y no lo aceptas pues y lo agarras cuando es bendición o lo agarras si va, este sueño es para mí pero cuando es que te vas a morir porque lo voy a aceptar esa maldición yo yo todavía no puedo superar un sueño que tuve todavía lo recuerdo y ya ves me duermo con ese miedo de que lo voy a soñar ¿de qué? que perdió a camarón ajá ajá eso no esa vez tenía una gran fiebre yo ajá y me acosté y me envolví todo y tuve un sueño y tuve un sueño de que estaba en medio de un montón o sea miraba que un gran montón de juegos así y yo me acuerdo que yo estaba en medio y un montón de gente todo lo gritaba pero ajá pero sí pero era por las piedras que yo tenía y corría y corría 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 y corría no podía salir y ahora tengo miedo a soñar otra vez el día que estuviste con la abuela ayer y eso te hizo prácticamente realidad ¿por qué esto va a ser realidad esta vida? jajajaja pero ayer no daño así como en tu papá hay gente que se cree mucho de eso no, yo para mí lo sueño yo recuerdo cuando la es lo que ponés a tu cabeza es lo que tú vas a traer ¿qué? ah te me trae mi amor y yo recuerdo de quién le dices a la hueva ay dios la de aquí para allá ella no va a dormir ella no va a dar gusto con eso porque esa mujer se mete tanto si claro esa mujer es de esas personas en cualquier cosita de que anda con aquello y con aquello y con aquello esa mujer ya no va a dormir y siento que por eso se esperó bastante porque ella gana si ella si se gana mire este vaya eso que le decía de los sueños que hay gente que que se cree que los sueños que el sueño se le hace en realidad o pues que si la verdad que no se va no es que sueña 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 pero es que mire si existe el don de los sueños hay en la vida creo que está que hay hay gente que tiene el don de los sueños está la historia por ejemplo de 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 jose creo que tuvo un sueño y cabal todos los él hizo realidad como pasó y todo Pero, y también era intérprete de sueños de los reyes, había, los reyes de antes tenían a personas que les interpretaban los sueños, entonces, 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 visiones también, por ejemplo, los sueños aquel que tuvo un rey que soñaba con 10 vacas flacas y 10 vacas gordas, entonces, llegó y le interpretó de que iba a haber 10 años de bendición, porque después venían las vacas secas y se comían las vacas gordas, entonces, eso lo interpretó el sueño de que iban a haber 10 años de bendición, de buenas cosechas, entonces, le dijo, tienes que guardar todos los granos y todas las cosechas para estos otros 10 años que van a venir de sequía y de hambre, Entonces, Cabalba lo hizo y prácticamente salvó al pueblo, pues, porque tenía provisiones para mucho tiempo y lograron pasar la sequía que hubo y la hambruna, entonces, sí, bíblicamente, sí existen los sueños y sí se pueden interpretar los sueños y sí pueden servir para un futuro Exacto, pero, pero, o sea, a través de los sueños son las revelaciones, o sea, Dios a veces le habla a uno a través de los sueños, el problema es de que, por ejemplo, yo sueño y ya en la mañana ya me olvidó que soñé Tal vez muchas veces Dios nos ha querido hablar por sueños y ya después de la mañana ya nos acordamos Entonces, vaya, lo que decía, que hay personas que o creen que se les cumple los sueños o están muy clavadas en eso de que los sueños le van a hacer realidad Yo le conozco a una camarada, que fíjate que hace tiempo andábamos por Guatemala y entonces todavía no era la fecha de reserva Entonces, ahí en Guatemala nos encontramos a otra persona que era de aquí, de El Salvador Y entonces, estábamos ahí comiendo, estábamos en un restaurante, estábamos comiendo y viene y saca una chequera, saca un carnet Y como estábamos en otra conversación, va, y se lo pone así enfrente de ella y no es la primera vez que lo conocía a ella, va, porque yo lo conocía, pero ella no la conocía Entonces, y saca el carnet y saca la chequera y se la pone así enfrente de ella y le dice, tenga, le dice, ya le voy a explicar Le dice, haz vaya, le dice la señora, va, y terminamos la conversación y le dice, mire, le dice, fíjese que yo tengo que hacer un pago en El Salvador Pero ahorita todavía no voy a regresar, le dice, así que necesito que usted me lo vaya a hacer porque yo lo soñé anoche, le dice Soñé de que yo iba a conocer a una mujer, que iba a venir una mujer y que con ella iba a mandar el pago, le dice Así que ustedes, le dice, tome, aquí ya está mi chequera, voy a mandar como es una indicación, vaya a pagármelo Así, así, así Así, así Así, así, así Primera vez que la conocía Así Y la señora era buena onda y le dice, ah, sí, no hay problema, le dice, yo voy y se lo pago, le dice Imagínese, pero bien así va, este, pues sí, pero es por la misma fe, como dice No, y hay gente que cree Hay gente que cree, que dice, me va a caer una maldición, dice, la cierva, el ciervo cree Me dijo, me va a caer una maldición si no lo hago y si salen correr, hay gente inocente que lo hace Por la fe quizás, o por la ignorancia, pero lo hace Así que, así de que, pues sí, al final Ya me imagino que alguien va a estar soñando que está con una persona Y le va a decir, mire, se me tiene que cumplir porque no No, y es que hay gente que ha hecho eso Fíjense que, no es mentira, no es mentira, no es mentira, pero Pero yo he escuchado, yo he escuchado, este, a veces Pastores de iglesia o de cualquier, o de cualquier otra religión que, que, que se aprovechan de esa manera Dicen, van donde, donde la mujer le dice, mire, fíjense que soñé Soñé de que me lo tiene que prestar usted Y esto viene, y esto, y esto viene de Dios porque, porque así lo soñé Y se lo presta Si, hay gente que se aprovecha y se lo presta No, yo no, yo no, no, me dio a nadie mucho sueño Cuando sueño a personas en agua sucia Ah, personas en agua sucia ¿Y qué significa para usted? Se significa que vienen problemas demasiado fuertes a su vida Hey, yo he soñado muchas veces que ando pescando Pero en agua sucia y salen grandes pescados No, no se ría No, no, yo le creo Salen grandes pescados así ¿Y no andaba con la mujer, con la mujer chelita, con los dos hijos grandes? Todavía no, no, no En ese sueño Pero es que vaya, vaya, eso que dice usted puede ser problema Pero, 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 pero lo que dice el gordomelo pueden ser bendiciones A pesar de las dificultades Por ejemplo, si lo, si lo mira usted así, ¿verdad? No, pero lo que dice ella, sí, ese significa que según dicen Vayon ¿Y cómo puede decirle nada? Hasta, hasta, hace poco Lo sueñé a cabal a dos personas y como los días se cumplió o sea que vos tenés el don de sueño que era, que era, que era no hay noche que no sueñe por eso digo siempre, todos, cada día pero uno come bastante sueño yo me acuesto, me duermo ese es el que yo estuve fue demasiado raro porque andábamos todos pero precisamente solo dos se los llevó a la corriente y solo era agua sucia pero o sea, todos estábamos como metidos y solo a dos se los llevó y a los dos y vos andabas ahí y vos andabas ahí y qué es lo que pasó pero o sea ella lo vio primero jalo a una persona y la otra persona se tiró y la otra persona se tiró pero o sea de todos los que andábamos los demás como que solo se quedaron viendo y lo ignoraron y solo fue todo o sea, solo fue todo o sea, que solo llevó como la correntada pero yo o sea, fui la única se podría decir que corrí desde afuera y me tiré como para agarrar o sea, una y luego sacar a la otra pero siempre lo llevó no, no porque fui yo a los días mi madrastra no sé cómo fue pero me habló y me dijo mira te sueñé y vos tenés que hacer esto y eso o sea como queriéndome decir que era yo quien o sea Dios había mandado a que como que lo salvara algo así pero fue demasiado raro y se cumplió y yo me quedé varias veces me ha pasado yo creo ahora en algunos sueños vaya yo soñé de que estábamos de que yo estaba en dos caminos o sea, yo lo dije que había en dos caminos estaba uno donde había un montón de palos y estaba el otro que se le vio para